¡Oliverotes! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! Hoy te hago una invitada super, super, super especial que es mi mejor amiga del mundo mundial que le quiera un botón, la veo Esta es la causante del tatuaje de la cámara Esta Vamos a grabar a ver cuánto nos conocemos entre nosotras Hemos estado viviendo un año entero juntas y verás tú Hemos hecho 6 preguntas cada una Si no las acertamos prueba Es que la queremos en el set ¡Wow! Así que vamos a empezar Venga va, dale ¿Cómo es el peluche con el que duermo? Es que Déjame, déjame O es el oso panda O un peluche Calla O el oso panda O el búho este feísimo No es feo, es rosa Me encanta Es el oso panda Toma Minimundo por ahí ¿Cuál es el color que odio? El rosa El rosa sí, pero Me he comprado un super pintalabios pero es curioso Rosa Barbie A ver, pero un pintalabios da igual Tengo unas playeras super míticas Que son con las que he ido siempre al gimnasio ¿De qué coro son? Tía, mis playeras de gimnasio Tus playeras de gimnasio Ah, vale, pensaba que Tus pareces esas que se destiñieron Que es una puta mierda Ya sabes Sí, las que vas a tirar, ¿no? No las pienso tirar nunca Buah Joder, tía, que la pregunta es muy difícil Ya Qué odio ¿Cómo son? Son base negra, la suela azul y el negro en rosa ¡Era rosa! Me cago en todo, tío Venga, prueba Una foto ríe Vale, pues tiene que subir a Instagram Stories Si Una foto me salga Felicita Es que no se le saca el papá Si te salía sola Venga, dale Se se vea toda la cara, ¿eh? Vale, el nombre de mi peluche Con el que duermes Tía, eso no me lo sé Tía, eso no me lo sé Tía, eso sabe que lo he hecho muy bien Tía, no me lo sé, te lo juro porque siempre lo llamo puti... Puticur... Puticornio No sé Tía, te lo he dicho Tía, te lo he dicho Te lo he dicho Es que te lo he dicho Tía, no me lo sé Es puticornio, tío Se llama Nala Se llama Nala Foto horrible ¿Sabes? Eso no es fea, tía Nooo, ¿cómo que no? Que se ha caído puta papada Yo creo que... Aún así Yo estoy más fea ¿Cuántos agujeros para pendientes he tenido o tengo? A ver, después decir dónde... Vale, después decir dónde... Vale, las delas o de paz, las delas o de paz del delón. Error. Error. Y... ¡Mierda! Se me olvidaba irse. Cinco, cinco. Esta era facilísima, tía. Pero este se me olvidaba. Joder. No me entra la mano. Tengo que cogerla así. Es que no está bien montada y se está derritiendo. Mira el agua. ¡Mierda! ¿Cuántos pies pensamos? A ver, no. Oreja, oreja, dos. El segundo, tres. El de arriba, cuatro. El del tragus, cinco. Y el de la nariz, seis. O seis. ¡Me cago en todo! Vale, siete. No os tiro. Esto es una broma. O sea, cogemos las mismas todo el rato. ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Que no puedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tía! ¡Aaah! 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 Esto es súper fácil. ¿Qué dos prendas de ropa tenemos iguales? ¿Y cómo son? Dos cosas que nos las hemos comprado juntas. ¿Juntas? Sí. Vale. El camisón de los zapatos. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Me gusta! Que de hecho es rosa ese camisón. No sé cómo antes. Sí, pero es rosa bebé. Es muy adorable. No sé cómo es. Un camisón. ¿Que pondré una foto por aquí? No. ¡Ah! En la camiseta de... My mind is running my... Esa que Fiesta del Faro acabó... ¿Esa que me llama ahora por aquí? ¿Sí? Ya se me ha cogido. Es una mierda y está medio amarillenta. Es una puta mierda. ¡Bien! Dime el libro. Vende el libro. ¿Cuál fue mi frase típica del año pasado? Bueno... Y... De parte de... De cuando vivía contigo. ¿Frase? Típica que decía todos los días a todas horas. Que la gritaba. De hecho, cuando la decía, lo decía gritando. Dios... ¡Ah! ¡Aquí va la estoy! Vale. ¿Cuál es mi desayuno ideal? El año pasado, tía. Tu desayuno ideal del año pasado era un bol de los Choco Krispies estos. ¿Sí? Sí, pero ¿qué más? Con un zumo de naranja. Primero de todo. O sea... Con agua. Y un kiwi. Un kiwi, ¿qué más? Tía. ¿Y luego? ¿No? ¿El bol de Choco Krispies? De Choco Krispies no. De los mierdas estos. Que no soporto de las personas. ¿Qué tal? El año pasado, tía. Pues que sean falsas. Que no tengan personalidad. Que sean mentirosas. Pensaba que esta era la más complicada. ¿Esta? ¿A mí? ¿Cómo me gustan los huevos? ¿Qué tal? Quería una de hacerte así. Mira, porralo. Que quiero... Frigada. Pues nada. Pensabais que iba a haber huevazo, eh. Pues no lo ha ido. Pero porque me lo has traído. Sí, claro. No. Ah, pero... ¡No! al finalizar el vídeo pues hasta aquí el vídeo de hoy me hace tanta ilusión tenerla aquí conmigo pero ya me voy me va lo de siempre, dadle manito arriba si os ha gustado este vídeo os podéis suscribir por aquí abajo y escribir lo que queráis en los comentarios no podéis seguir en mis redes sociales que estarán escribidas por alguna parte y siempre en la cajita de escribir y nada más nos vamos hasta pronto